Hoy en Noticias Radioactivas, Patty Navidad presume tener poderes que la hacen intermediaria de Dios. Las personas que juzgan a otras por su apariencia física o manera de pensar son vacías e ignorantes, y tendrán muchas cuentas que saldar en la próxima vida. Sin embargo, cuando me entero de este tipo de noticias y la manera en que este modelo de personajes pretenden llamar la atención, levanto mi cabeza al cielo y en forma de plegaria suplico para que alguien les dé trabajo. En este caso, Patty Navidad, y deje de regalarnos ese tan lamentable y miserable show. Pues la mujer seguramente se dio cuenta que la charlatanería deja mucho dinero, y se dijo a sí misma, si Mónico Vidente pudo, ¿por qué yo no? Y se aventuró a declarar, manifestar y presumir que tiene contacto consciente, directo y sin interferencias con el mismísimo creador. Nada de que con el santo de los pobres, que pasa primero con el de las causas perdidas, que con el que brinda protección no te consigue, novio no ni madres. Nada de eso. A ella Dios le contesta el teléfono rojo. Así que tiemblen santeros, brujos, adivinadores y demás farsantes que ya llegó la Navidad. Y no me refiero a esa donde un botijón va dejando obsequios, no. Aunque yo no me cuezo el primer hervor y de inmediato me surgen dudas. Mi cabeza es ametrallada de inquietudes, disyuntivas, dilemas, interrogantes, sospechas y un deseo quemante de cerveza, pero esa es otra cosa. Y decía que no será que como la iglesia esta de la luz del mundo se quedó sin líder, esta ya se anda apuntando y haciéndose publicidad para ser la nueva cabecilla. ¿De cuál fumará la doña? Pues recordemos que ella es del mero Sinaloa, donde está la mera mata del mejor producto para que la mente viaje. Pero no, Patty, no. No porque te apellides Navidad, quiere decir que tengas algo que ver con el niño Dios. No se engañe, señora, y no nos quiera tomar el pelo a nosotros, pues yo lo único celestial que le veo a usted son esas tremendas boobies, que efectivamente tienen el poder de levantarle el asunto a muchos caballeros sin siquiera tocarlos. Pero eso no cuenta como poder sobrenatural. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros tal vez no tanto. Pero a esta mujer la perdimos desde aquel día en que en pleno show se le desprendió su toalla femenina, deslizando por sus piernas hasta quedar inerte en el piso. Menudo ridículo el de la cantante. Y desde ahí se le escucha decir y sentenciar puros disparates. Uno de ellos asegurar que el calentamiento global no existe. Cuando le preguntaron en qué basaba esa conclusión, ella respondió que se lo dijo su corazón y su corazón nunca le miente. No mostró ningún artículo, ningún intento o esbozo de estudio, de investigación o nada. Simplemente se le ocurrió. Dentro de poco la noticia será que Patty Navidad recoge latas por la calle en un carrito de supermercado acompañada de muchos gatos. Pues va que vuela para terminar más loca que una turba de mujeres en tienda de rebajas. Pero no sean tan duros e injustos con Patty. Si le creen al peje, ¿por qué no a la Navidad? Tal vez hemos subestimado la dificultad de su trabajo. Démosle una oportunidad, pues ya ven que qué negociazo con los 10 mandamientos. Tanto que imagínense ustedes y hasta quieren inventar otros 10. Y a lo mejor a ella se los van a dictar. Qué mejor que de primera mano de la mismísima boca del todopoderoso. Yo insisto con algo que muy a menudo menciono en mis videos. El rey de reyes, señor de señores, el omnipotente, el creador de absolutamente todo. El que todo lo ve y todo lo sabe, Dios el iluminado. ¿De dónde se les ocurre que necesita brujos, videntes, adivinadores, intermediarios para hacernos llegar mensajes, ayuda o uno que otro milagrillo? No, no, no. De verdad que yo estoy de acuerdo en que haya gente ignorante, pero no abusen. Pues algunos dirán, oye, Radioactivo tiene razón. Pero de todos modos voy a que me lean las cartas nada más para reafirmar, no mamen. Y antes de que me encabrone, me largo de aquí. Pues voy a hablar con Dios a ver si es cierto que tiene algo que ver con Pati Navidad. Saludos y hasta la próxima.